... ...música... ...agradeceros a todos los medios que estéis aquí para... ...para esta recepción oficial que hay por parte de la CIE Autónoma... ...los decanos y decanas de toda España... ...de facultad de Relaciones con la Economía y Empresa... ...hay 73 decanos o decanas de todos los lugares de España... ...que representan a 52 facultades de nuestro país... ...hoy ha sido la primera parte de esta doble jornada... ...en la que ha habido las típicas inauguraciones... ...en la que ha habido la gerente que ha venido representando a la rectora... ...la rectora acaba de ser reelegida y está montando el nuevo equipo rectorado... ...aparte de eso ha habido ya tres ponencias... ...y ahora la recepción y una visita guiada a la ciudad vieja de Melilla... ...es una pequeña cena como siempre se dan estos tipos de encuentros... ...y mañana continuamos ya en la sede del Hotel Tri Melilla Puerto... ...porque como la inmensa Melilla está allí alojado... ...era muy cómodo para ellos para poder marcharse mañana pronto a sus lugares de origen". Melilla es una ciudad que habéis visto muy europea... ...que tiene intramuros que ahora vais a ver la ciudad antigua... ...como cualquier ciudad peninsular, siglo XV y ahí vais a ver cosas... ...siglo XV y XVI y XVII, pues muchísimas cosas interesantísimas... ...que a lo largo del tiempo todos los milienses hemos intentado conservarles... ...se conservan muy bien... ...y luego tenemos un centro en la ciudad de Tramburos... ...el diseño del centro está hecho por ingenieros y textos catalanes... ...por eso se parece un poquito a Barcelona... ...tiene los, habéis visto la esquina de los chaflanes como ahí en Barcelona... ...y tiene muchísimo modernismo. Nicolás arriba no, l socially... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias.